y cranberry o gran berri como la quieren llamar está aquí casi todo el año tiene frutica en el tamaño miren qué grandota la fruta siempre la hecha escondidas que están aquí la pueden ver así miren ahora la vamos a coger para enseñar cómo hacer un jugo de cranberry casero fresco ya de pega 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 3 aquí ya cogimos un vaso esto es para hacerlo si es para hacerlo rápido para tomárselo enseguida o para un trago para lo que quieran ahora vamos a ir a hacerlo ok, ya estamos en la casa mi esposa que es experta haciendo jugo va a empezar el proceso le quita la cabecita corta la limpia la cabecita la pone ahí una vez ya tengan toda la cabecita cortada entonces se lavan después que se lavan yo les voy a mostrar como ella la comprime para sacarle el jugo como pueden ver no es mucho esos son dos vasos y le vamos a mostrar que rico queda el jugo de cranberry ahora volvemos ok, ahora ya lo está lavando el segundo proceso ya le quito la cabecita y después de que estén bien lavados no se pueden apretar mucho porque eso tiene mucho jugo dentro ok ya están todos lavados ahora ahora este es el proceso ahora este es el proceso porque una persona lo que hacen es que lo meten en una licuadora y por eso que el jugo de cranberry o de cranberry como le digan sale amargo este es completamente natural veremos como ella lo hace ok este es el cuarto proceso ya están lavados limpios y ahora ella le pone agua dentro ahí como lo pueden ver están en agua ahora el próximo proceso se lo muestro en un segundo ok como pueden ver ella cogió un vaso de aluminio usted usa lo que quiera levántame el vaso ok son de esos vasos que se usan aquí en Dominicana lo machaca con eso hasta machacarla toda una por una ya están en el agua limpia esa agua es de completamente de tomar y ahí si si notan ya va cambiando de color ok como pueden ver que cranberry está machacado miren el color ahora ella va a colarlo va a ponerlo en ese jarrón coge un lo va a colar ahí en ese coladorcito le he hecho en el jarrito muy sencillo de hacer como sabemos que todo el mundo no tiene mata de cranberry o cranberry y yo tengo la suerte de tenerla tengo mucha fruta exótica y la compran porque ellos la venden así por libro y es sencillo la lavan la limpian a veces la que venden ya están no tienen la cabecita y la lavan bien la ponen en un contenedor sea así o como guste y después la machaca bien machacada con un vaso algo que no se vaya a romper porque se arruina todo ok ella la sacó toda la coló toda y esa es la pulpa volvió entonces la pulpa para la segunda la segunda colada le echó un poco de agua a la pulpa porque rinde mucho el jugo y es muy fuerte y ya este es el último proceso después que termine se prueba a ver como está porque son son agrias para saber la cantidad de azúcar como la persona le guste ok ya está preparado le vamos a poner el azúcar ese es un cucharón de cocinar ya le voy a poner uno porque son son bien agrias pero después del azúcar ya buscan el sabor tres cucharones en el plazo de aquí después lo ponen un jarrón se pone a la nevera a que se enfríe y ya está listo es sencillo y es un jugo 100% natural sin ningún adictivo ni ningún algo que muchas veces ellos lo venden que es 100% jugo pero realmente no lo es ok ahí ya el jugo también en jarrón aquí dejé un poco que fue el propósito de hacer un trago entonces todo ese jugo se hizo con como lo mostré al principio del video con dos vasos de esto yo fui a la mata no yo la dejo en la mata y cuando la vamos a usar es que voy y cojo esto no es temporada de ella pero porque ella echa mucha mucha yo le doy a la gente también ok esto lo que yo voy a hacer ahora que es un trago de Black Lego con el jugo de Johnny Walker negro con cranberry ya no me eche más está bien así aquí estamos Johnny Walker negro con cranberry recién hecho bebe esa es la maestra haciendo jugo yo soy bueno haciendo comida horneada y de toda esa cosa pero ella la ha que buena haciendo jugo ok espero que le haya gustado el video cualquier pregunta me la pueden hacer en comentarios y es simplemente bien fácil de hacer y ya saben se me suscriben al canal y me dan un like gracias por ver este video gracias 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 gracias